Activistas por los derechos de la comunidad LGBTI en Bogotá adelantan un homenaje a la memoria de Diana Navarro. Daniela Espitia acompaña a amigos que resaltan su trabajo por la diversidad. Daniela, muy buenas tardes y ¿cómo avanza esta jornada? Lina y Televidentes, un cordial saludo. A esta hora cerca de 100 personas se reúnen en el barrio Santa Fe para conmemorar la vida de Diana y acompañar a sus allegados en este difícil momento. Validar el gran legado que deja es el acto central de esta reunión. A continuación les invitamos a ver un informe especial sobre quién fue ella y qué desarrolló en términos sociales. Diana Navarro San Juan, barranquillera, abogada y trabajadora social, destacada por ser una de las activistas trans más importantes de Colombia. Participó en la construcción de la política LGBTI de Bogotá y fue la primera persona de esta comunidad en formar parte de la dirección de un partido político, el Polo Democrático. Diana llegó a Bogotá en 1986, luego se mudó a Medellín en 1990 para estudiar Derecho, carrera que orgullosamente dijo que pagó gracias a la prostitución. Finalmente regresó a la capital y se estableció en el barrio Santa Fe. Allí fue testigo de los constantes atropellos a las mujeres trans, situación que la motivó a iniciar su trabajo por la defensa de los derechos y la diversidad sexual. El territorio que Diana luchó y defendió y construyó desde su vida cotidiana, tanto en la adecuación normativa sobre la zona de alto impacto con uso referido a la prostitución, también defendiendo a sus habitantes. Diana impulsó desde el Ministerio del Interior la política pública LGBTI nacional y en los últimos años estuvo vinculada a la Secretaría de Integración Social en el equipo de Subdirección para Asuntos LGBTI. Una persona que abrió camino para las nuevas generaciones y que se enfrentó a las peores discriminaciones por ser una mujer racializada, una mujer afro, una mujer trans, una mujer en actividades sexuales pagadas y que se enfrentó desde el amor, desde el estudio, desde el rigor, desde la dedicación para hacer que para otras personas sea este lugar mucho más amable, mucho más amoroso, mucho menos violenta. La discriminación interseccional que vivió reivindica su frase favorita, soy negra, marica y puta. Unas palabras que hoy resuenan como símbolo de lucha. Durante este homenaje póstumo también hablamos con algunas de las amigas más cercanas de Diana por más de 20 años y con mujeres influenciadas por su labor. Hoy estamos aquí despediendo a Diana Navarro, una persona en la líder trans, una morena trans, una mujer puta, prostituta, ramera, una mujer donde nos aprendimos cada una de las chicas trans a convivir con ella, a estar con ella en sus espacios, en las reuniones, en cada espacio de ella nos dio vida a las mujeres trans. Yo creo que este homenaje ella se lo merece, ya que ella fue una mujer muy representativa acá en la localidad Santa Fe para todas y todos nosotras. En este momento, como ustedes podrán observar, está ingresando el féretro en este homenaje especial. Les recuerdo también que habrá una velación a las cuatro de la tarde que será abierta en la funeraria de Capillas de la Fe, en la calle 69. Esta es la información que registramos desde la localidad de Los Mártires, Daniela Spitia, Noticias Capital. Daniela, muchísimas gracias.